Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Te bendigo Señor, te alabo y te doy gloria al iniciar este nuevo día. Míralos con ojos de bondad. Mira mi capacidad de amor y perdona mi necedad. Quiero abrir mi ser para que sople tu fuerza, para que caiga una abundante fusión de tu Espíritu Santo, porque sin él no entendería jamás de qué se trata tu voluntad. Te adoro Señor, con todas las fuerzas de mi corazón, porque sólo tú mereces mis sumisiones y mis sacrificios, porque sólo tú me amas con un amor inquebrantable, inagotable, imposible de cuantificar, que en este día no me sienta solo. Borra mis miedos y temores para estar con pie firme en tus sendas. Que tú vivas en mí para cumplir la misión que me has dado. Sana mi corazón y toma y lava mi interior. Que me sienta capaz de cumplir tus propósitos, con la convicción de que tú estás todos los días de mi vida, protegiéndome, fortaleciéndome. Siempre estás junto a mí, devolviéndome la esperanza y la alegría para seguir adelante. Amén. Le confías la tierra, y a la tarde encuentras rica de pan y amarga de sudores. Y tú te rebusitas, oh Dios y tú prolongas, en sus pequeñas manos, tus manos poderosas. Y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando, por las cosas. Bendita la mañana, que trae la gran noticia, de tu presencia joven, en gloria y poderío. La serena certeza, con que el día proclama, que el semejero de Cristo está vacío. Alegre la mañana, que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana, que nos habla de ti, alegre la mañana.